Práctica con articuladores Para la consecución de una prótesis convencional, es imprescindible en muchos casos la adecuación de unos modelos a los articuladores ajustables. Por ello, pensamos que es fundamental e imprescindible la familiarización de los asistentes a este curso de prótesis sobre implantes. La práctica consistirá en que cada uno de los asistentes monte sus propios modelos mediante un arco facial y un articulador semiajustable, y después de la toma de referencias oclusales en relación céntrica, calcular la inclinación de la trayectoria con DILLE. Sobre estos modelos, en la práctica de prótesis sobre implantes 2, cada asistente ajustará una férula de descarga.